La mexicana Dayana Camacho, considerada la adolescente más obesa del mundo, logró perder 90 kilos tras una cirugía de bypass gástrico hace nueve meses. Los médicos le redujeron el estómago a la joven a 50 centímetros cúbicos, que le permitió pasar de 195 a 105 kilos. Dayana se prepara para celebrar su fiesta de 15 años el próximo 24 de junio y continuar con su proceso. Su madre, Ramona Carrillo, se alegra que la salud de su hija haya mejorado, ya que antes sufría de apnea que le dificultaba la respiración al momento de dormir. El doctor bariatra, José Castañeda, quien atiende a Dayana, afirma que la calidad de vida de la joven ha mejorado de varias maneras. Ya ahora es un adolescente que ya puede caminar, inclusive correr, ya se va incorporada a la escuela, ya no hay tanto bullying, ya al menos ya tiene más acercamiento, más contacto con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. Pronto Dayana iniciará una segunda etapa en su tratamiento, en la que busca perder 30 kilos más y que tendrá seguimiento nutricional y psicológico.